Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablar de un tema que muy pocas personas o muy pocos creadores de contenido se atreven a hablar. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense que sé qué les va a interesar. Bueno, gente, estamos en una sociedad materialista. Últimamente las redes sociales han ayudado a que eso vaya creciendo y vaya aumentando. Años atrás, vamos a hablar desde mi perspectiva, el mundo era un poco diferente. Los niños realmente disfrutaban de jugar, los niños disfrutaban de compartir con sus compañeros en el colegio, en la guardería, en el kinder, los adolescentes con sus amistades. ¿Cuándo el celular todavía no era el rey en la vida de esas personas? Últimamente todo es electrónico, todo es celular, todo es computadora, todo es videojuegos. Está muy bien, no hay ningún problema con eso, pero se ha vuelto el tema principal de todos, incluso hasta los niños. Yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, era niño y a mí no me dejaban agarrar un celular. Yo el primer celular que tuve lo tuve a los 12, 13 años. Los niños de hoy en día tienen celular a partir de los 5, 6. Los papás ven a un niño ahí quejándose, empezando a molestar, a agarrar cosas que no deben agarrar. Entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Mijo, vea, le tengo el celular acá y el niño ya agarra el celular. Ustedes van a preguntarse, ¿yo para qué estoy hablando de todo esto? Es como para darles una pequeña introducción a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy con las redes sociales. Las redes sociales nos están vendiendo a nosotros también un mundo de fantasía. La mayoría, por no decir todos, porque no quiero incluirlos a todos, porque la verdad no todos son así, los influencers, creadores de contenido que hacen videos en las redes sociales venden un mundo de maravilla, venden un mundo como si todo estuviera muy bien, todo estuviera muy cool, no hay problemas, no hay enfermedades, no hay nada malo. Venden un mundo de fantasía. En el mundo fitness venden un mundo en el que el cuerpo es lo único que importa, pero tampoco hablan de la salud y a eso me quería enfocar yo el día de hoy. Hay muchos influencers fitness, muchos creadores de contenido que se enfocan en el fitness, que nos suelen vender, que muchos de los físicos que ellos tienen son alcanzables de manera natural y que nosotros nos queremos esforzar en el gimnasio, queremos hacer volumen, definir, hacer todo ese tipo de cosas queriendo tener un físico como el de ellos, pero lo que ellos no dicen es que la mayoría de ellos usan anabólico. Sí, yo creo que ustedes o la mayoría de ustedes ya lo saben, algunos todavía dicen que no, ellos son naturales, ellos con proteína, yo creo que sí voy a poder, si yo consumiera proteína, si tuviera... Como les digo, no todos son los que se inyectan, pero sí la mayoría. Si ustedes supieran que lo que les están vendiendo es una mentira, ustedes seguirían consumiendo ese tipo de contenido. Una cosa es que las personas sean sinceras y digan, bueno, yo sí me inyecto, porque conozco influencers que lo dicen, yo me inyecto, uso esto, esto y esto y aquello, pero es muy diferente cuando las personas dicen, miren, yo soy natural, obtuve esto no solamente con proteína, con creatina, soy vegano, es imposible. Yo en este canal creo que desde el principio siempre les he dejado muy bien claro que me gusta serles sincero, les muestro todo lo que yo suelo hacer, cómo poder agarrar un buen físico, tener una buena salud también, y siempre trato de hablarles con la verdad, y por eso quería hablarles sobre este tema, para que abran los ojos. Está bien si no quieren dejar de ver o dejar de consumir ese tipo de contenidos, está muy bien, no hay ningún problema, pero sépanlo que muchas veces este tipo de físicos saludables no son mantenibles tampoco, entonces no se vayan a estresar ni se vayan a poner tristes porque no pueden obtener ese físico. Y si ustedes lo quieren obtener inyectándose, pues bueno, es problema de cada uno de ustedes, pero tienen que saber las consecuencias que va a traer eso. Además, las personas hoy en día no quieren hacer nada, no quieren esforzarse, quieren todo rápido. Empieza el gimnasio un mes, dos meses, y ahí se empiezan a inyectar. Quieren todo rápido, quieren tener músculos, quieren tener un buen físico, rápido, pero las cosas no son así, hay que esforzarse por eso. Este video, yo lo quería hacer más que todo para tocar ese tipo de temas. Dejen de creer, todos los influencers le están diciendo la verdad o que le están hablando con la verdad. Tengan eso presente, esfuércense, traten de hacer algo productivo con su vida, hablando fuera del gimnasio, hablando fuera del fitness, hagan algo productivo con su vida, hagan un proyecto a largo plazo, en su futuro, no se dejen llevar por cosas fáciles que creo que son cosas que sí, puede ser en el momento la obtengamos, pero que a largo plazo lo vamos a perder todo después. Entonces vale la pena esforzarse, sean buenos con sus padres, con sus familiares, que son los únicos que nos van a querer. Las amistades son muy falsas, se los digo por experiencia. Los influencers, la mayoría son muy falsos, y se los digo por experiencia. Todos muestran un mundo y todos son interesados. Los únicos que no van a ser interesados son los familiares cercanos. ¿Cuántas veces yo hice algunos videos acá en YouTube? ¿Y cuántas personas se burlaron? ¿Cuántas personas criticaron, me dijeron cosas a mí, por ejemplo? Y acá estamos, por eso yo les hablo con la experiencia y con lo que yo les puedo aportar es eso. Sigan adelante, no se rindan, no se rindan y no se dejen meter los dedos en la boca con las mentiras. Creo que hasta acá dejo el video del día de hoy. Eso les haya gustado. Hayan reflexionado un poco sobre esto que yo quiero enfocar y es, si ustedes quieren inyectarse, si ustedes quieren tener una vida así como un culturista y eso, está muy bien, no hay ningún problema. Tienen que saber las consecuencias que van a tener a largo plazo. Tienen que saber todas las industrias, muchas veces venden mentiras. Pues sépanlo, tenganlo en mente y ya saben que si les gusta este tipo de contenido, pueden dejármelo saber con un me gusta y un comentario acá abajo en la descripción. Acá abajo, en la descripción de este video obtienen también mis redes sociales donde ustedes me pueden ir a seguir para más contenido. Si quieren algún consejo me pueden escribir. Ahí también subo contenido de humor, de fitness y de todo un poco. Suscríbanse para no perderse más contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!